Jeremías 46. Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías sobre las naciones, para Egipto. Sobre el ejército del faraón Neco, rey de Egipto, que estuvo sobre el río Eufrates, en Carquemis, al cual batió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá. Ordená escudo y pavés, y avanzá a la batalla. Uncid los caballos y montad, caballeros. Poneos firmes con los cascos, pulid las lanzas, vestíos las cotas, pero qué veo. Ellos se desmoralizan, retroceden, y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara. Terror por doquier, oráculo de Yahvé. No huirá el ligero, ni escapará el valiente. Al norte, a la orilla del Eufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es ese que como el Nilo sube, y como los ríos de entrechocantes aguas? Egipto como el Nilo sube, y como ríos de entrechocantes aguas. Y dice, voy a subir, voy a cubrir la tierra. Haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella. Subid, caballos, y enfurréseos, carros, y salgan los valientes de Cus y de Put que manejan escudo, y los ludios que asestan el arco aquel día será para el Señor Yahvé, día de venganza para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre, pues será la matanza de Yahvé Sebaot en la tierra del norte, cabe el río Eufrates. Sube a Galá y recoge bálsamo, virgen, hija de Egipto. En vano menudeas las curas. Alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra, y tu alarido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron, aún no cayeron entre ambos. La palabra que habló Yahvé al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a Egipto. Anuncia en Egipto y hacedlo oír en Iqdorl, y hacedlo en Nofi en Tafnis. Decid, tente tieso y erguido, que ha devorado la espada a tus contornos, ¿cómo es que ha huido a Pís y tu forzudo no se ha sostenido? Es que Yahvé le empujó, hizo menudear los tropezones, hasta hacer caer al uno sobre el otro, y decía, arriba, y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria, ante la espada irresistible. Llama a Faraón, rey de Egipto, ruido. Dejó pasar la ocasión por vida mía. Oráculo del rey cuyo nombre es Yahvé Sebaot, que cual el tabor entre los montes, y como el Carmelo sobre el mar ha de venir. Habíos de destierro asparaptí, población, hija de Egipto, porque Nof parará en desolación, y quedará arrasada sin habitantes. Novilla hermosísima era Egipto. Un tábano del norte vino sobre ella. Asimismo sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engorde. Pues también ellos volvieron la cara, huyeron a una, sin pararse, cuando el día de su infortunio les sobrevino, el tiempo de su castigo. Una voz emite como de serpiente que silba, mientras en torno suyo andan y con hachas le acometen, como leñadores. Talaron su selva, oráculo de Yahvé, porque era impenetrable, pues eran más numerosos que la langosta, y no se les podía contar. Han puesto en vergüenza a la hija de Egipto. Ha sido entregada al pueblo del norte. Dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. He aquí que yo visito a Amón de Noh, a Faraón y a Egipto y a sus dioses y reyes, a Faraón y a los que confían en él. Y los pongo en manos de los que buscan su muerte, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Tras de lo cual será repoblado como antaño, oráculo de Yahvé. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayés, Israel, pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y a tu linaje del país de su cautiverio. Volverá Jacob, se sosecará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete. Tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo de Yahvé, que contigo estoy yo, pues acabaré con todas las naciones a donde te empujé, pero contigo no acabaré. Aunque sí te corregiré como conviene, ya que impuno no te dejaré.